Para el canal de Facundo Colaboración Ah, déjame conmigo El reto es con el 7 de Hacé Juan Chancho Va Con retos Uy, quiero un micro así, boludo Chancho Va Chancho Va ¡Cacha! Yo tenía el 7 de Hacé Juan Chancho Yo tenía el 7 de Hacé Juan Chancho Soy muy grosso Chancho ¿Qué es lo que pasa Paco? La cuchara del saco Es que mete la mano por el hilo toda la gente esta ría Es que mete la mano por el hilo toda la gente esta ría No, yo me agacho pues No, 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 no La sal sola no Si la sal sola es mejor que todo Comételo así como esta Trágalo Comé algo No, no, comé algo yo Comé ¿Qué tal amigos? Tiene un origen No, no, cojo Cpers Més Está bien feo Cómo quedás Yo me voy a ein the characters yo me voy a cantar comer la comida y comerme una pelotita de sal Es el rem Evento Es lo mimo Stavo Es lo mimo ¿Qué color poquito? n No 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. 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 No, no.